¡Aquí abajo todos flotamos! Ven conmigo, tú también flotarás También flotarás, también flotarás, también flotarás ¡Haaa! ¡Hajaja! ¡Hajaja! Estamos activos señores Es el de sonar musical con DJ Angle completamente en vivo Una mezclita para la historia Halloween Party Mix ¿Estás listos conmigo? Todo el que está en casita Tirando pasillos Con el negrito en loco Vamos Lo prometido es deuda, chichi y rompe Celebrando a los latinos Así me gusta a mí ¡Chama Zloha! Ya más lo ha Pon la mano arriba Pon la mano arriba Ya más lo ha Ya más lo ha Nosotros no creemos que los muertos salen Oye Somos todos En directo Amandita MC ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 Zumba ¡Oh! ¡Nad a lo Romantic! ¡Oh! ¡Calienta, baby! ¡Fuaya! ¡Oh! 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 Tocándote, yo lo capo del troll, tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome que yo no voy a fantomear, te voy a cobrar la multa Baby, bienvenida al party, tú eres una bandit con cuerpo de Barbie Rubia desde que no tiene ID, se pone en mi hockley, se sube la faldille Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba, a la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo, yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome, esta noche voy a hacerte todo lo que diga por... Singing Oh yeah Cara, de que te gusta, freaky nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico Dice que hay problema a ti, tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta, sigue escuchándome que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa Uh la la la, it's the way that we rock, we're doing our thing Uh la la la, it's the natural light that the refugees bring Uh la la, it's the way that we rock, we're doing our thing Uh la la, it's the way that we rock, we're doing our thing Uh oh 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 Se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más del pino tinto. Me pedió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la Kinko. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la apaga. Donde otro a la que esto se apaga. Está llamando mi atención porque quiere. Canta la vaina. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. Él pinta el labio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo. Te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está pa' ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable. Nos están mirando. Vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone carres malas. Me rellena los peines de balas. Ella está de la corte en la sala. Todo enfocado en. Tú Carmelo y tú mí. Cuando yo bajo. Siempre me pide. Yo nunca paro. Y a ella le gusta. La tengo loca con él. Se la hace troca cuando. Mirándola yo la voz. No. No, 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 no. Olito, chiquitito. Oigo. Mirar a qué enamora. Un cuerpo que candela, que te quema, quema. Yo le salí una maña. Pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas y quieres eco, soy tu cantante en el atrapeso, pero si tú le hagas ese culo eso. I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio, y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Ojito, chiquitito, mirada, que enamora, un cuerpo que es candela, que te quemo. ¿Qué mamá? Cuando les saqué una mañana, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella tenía que ver. I ain't going up like no punk, yo, que pedesito de bonier. Me voy con mis queúas, estamos activos, one, two, three, let's go. Yo, que pedesito de bonier, que pedesito de bonier. I ain't going up like no punk, yo, que pedesito de bonier. Yo, que pedesito de bonier, que pedesito de bonier, que te quemo. Y todo el mundo mirándola, y uno dice a ponerse que huele a Dios. Que ya está oro, que ya está riquito. Vete una cintura que pa' qué decirte lo. Olosito rico tiene los ojos chinitos. Y pa' qué decirte como ella se pone cuando se borracha. Hacha, que rico lo pacha, hacha. Estapar de brocha, hocha. Estapar de hacha, hacha. Y cuando se borracha, que rico lo pacha. Estapar de brocha. Estapar de hacha. Hace rato va arriba en mi talla. Cuidando cuida a mi persona. No estoy en tema de esa talla. Por lo más poesito y cómodo. Hace mucho tiempo en ese tema. Aquí ya no vi candales remas. Todo el mundo preparado pa' decir el lema. Vacunate sin vida que la tiene en vena. Envidosa. Vacunate sin vida que la tiene en vena. Envidosa. Vacunate sin vida que la tiene en vena. Más arriba es lo que estoy haciendo. Que si estoy de fiesta. Que si estoy comiendo. Que si estoy en TikTok. Que estoy en el Insta. Que nunca estoy en casa. Siempre estoy en la pista. Quítame la vista que tu vista pesa. Sácame de tu boca que tu boca atrasa. La prosperidad parece que te estresa. Y tengo que vivir la riba de la NASA. Vacunate sin vida que la tiene en vena. Super. Envidosa. Vacunate sin vida que la tiene en vena. Vamos, 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 vamos. Envidosa. Vacunate sin vida que la tiene en vena. Vacunate sin vida que la tiene en vena. Vacunate sin vida que la tiene en vena. Vacunate sin vida que el día de greenhouse. Ahora te dicen la triple M Agua Aguas lo que digas Más altura, más buena, más level Una cosa que impresiona Que dice Chin Chin Ay, yo a Matita, tú te pones Cuando tú te me vas pa' Johnny Después te vas pa' mí, tú y yo Cuando has cinco misión de embullón Anda llenar, tú para mí Al otro día se levanta Con un pasaje pa' Miami Pa' ponerte barriga Ponce una cona, esa te diga Con ese pelo, esa bambita Tita, agigas lo que riga Y una blancona que detona Con su pintona, tanto lindona Pelí negrona, to' platicona Una cosa que impresiona Tita, agigas lo que riga Más altura, más buena, más level Una cosa que impresiona Tú lo conoces, crimen, crimen Te cojo la bandera en los exactos Si tú me muertes y ratatatatata Tú sabes que yo soy la fucking boy Tú eres reparto Pero ahora vamos a hacerlo a tu manera Y ahora el juego con cualquiera Yo soy tanque, soy bandera Y que se muera Y que se muera Y que se muera Y ahora se puso madriga Ponce una cona, esa te diga Con ese pelo, esa bambita Tita, agigas lo que riga ¡Ay, mamacita! Con el que detona, su pintona Tato lindona, pelí negrona To' platicona Una cosa que impresiona Música nueva Romantic style Y aunque reconozco que me pongo loco Cuando discutimos Pero sé que pesa más lo positivo Que tú y yo vivimos Tenemos diferencias Pero siempre en la cama coincidimos Y aunque pase el tiempo Tú y yo, la gana revivimos Anda diciendo que tú me superaste Pero yo sé muy bien que eso es un mito Yo soy el hombre que tú siempre amaste Por eso es que contigo nunca me quito Y anda diciendo que tú me superaste Pero yo sé muy bien que eso es un mito Yo sé que tú eres fanática al arte Y yo que soy tu artista favorito Tú eres adicto a mí Adicto a mí Yo soy adicto a ti Fanático a ti Tú eres adicto a mí Adicto a mí Yo soy adicto a ti Fanático a ti Yo soy fanático a ti Yo soy adicto a ti Yo soy adicto a ti Adicto a todo lo que me das Por eso es billete y siempre quiero más De tu boquita tengo una necesidad Que me pongo intenso cada vez que tú no estás Y aunque reconozco que me pongo loco cuando discutimos Pero sé que pesa más lo positivo que tú y yo vivimos Tenemos diferencias pero siempre en la cama coincidimos Y aunque pase el tiempo tú y yo Cuando nos revivimos Y anda diciendo que tú me superaste Pero yo sé muy bien que eso es un mito Yo soy el hombre que tú siempre amaste Por eso es que contigo nunca me quito Y anda diciendo que tú me superaste Pero yo sé muy bien que eso es un mito Yo sé que tú eres fanático a la red Y aunque soy tu artista favorito Yo soy adicto a mí Adicto a mí Yo soy adicto a ti Fanático a ti Tú eres adicto a mí Adicto a mí Yo soy adicto a ti Fanático a ti Ándale por tu ti, mami Ándale por tu ti, mami Haciéndole canciones lindas Oye Mujeres Lucho Con el neglito de Luco B, DJ Annie, Mixi Live Me voy más profundo Vamos arriba Crudo No para acelerar Llegate en la roja Si tú andájete Te noto de su higa Y este juego tenés que ponerte Porque estás luciendo un poquito ridícula Y tú eres más rojo que película Y estás por la calle, todo desespera Y tú es que estás tonto porque tú no na A ti parece que la altura te dio mareo No quería, pero te voy a poner el debo Hace rato me cansé de tu huachineo Conmigo, Kimba, Pacasani, tú no yo estás cheo Tú tomaste huachibupa con compota No te cambié, te supero la otra Tú nunca fuiste originator en la copia Tú no eres foto, mami, tú eres fotocopia Tú tienes que pagar pa' verla Ay, ey, 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 ey Tú tienes que pagar pa' verla Ajá, vida Tú tienes que pagar pa' verla Tú no sabes, mami Tú tienes que pagar pa' verla Échame, échame, échame En estos tiempos la tranca el trancazo No estoy pa' papel, es menos pa' papelazo Yo soy una cara, un cuerpo, un cuerpazo Mi niña va a drile como Mackey Jackson Tú estabas en este chorro, pa' ese hizo gorro Yo sé que te mojas porque tú eres una zorra Cuando yo dejé pa' que te me, niña, chorro Cuando yo dejé mi niña pa' que te me borra Parece que la altura te dio mareo No quería, pero te voy a poner el debo Hace rato me cansé de tu huachineo Conmigo, Kimba, Pacasani, tú no yo estás cheo Tú tomaste guachipú, pago con poca Te cambié, te supero la hoja Tú nunca fuiste originatoria en la copia Se mira, pero no se toca Tú tienes que pagar pa' verla Ay, ey, 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 ey Tú tienes que pagar pa' verla Ajá, vida Tú tienes que pagar pa' verla Tú no sabes, mami Tú tienes que pagar pa' verla Échame, échame, échame En estos tiempos la trancazo Ella se va lo más bajo Estamos recordando un chín conmigo, dice Eso para los Cubans De pomadera y de relajo Será buena universidad Pa' complacer a mamá Pero la calle la llama, la llama, la llama Y es cuando ella se va Ella tiene una amiguita Que vive en Jaya Lito los fines de semana Te metí en esa huella Con ella siempre así Con ella no te uno, todo le dice yes Si no te diste en el pañal conmigo No tengas pena, te lo digo en inglés En inglés, seguro que yes Pero tiene una amiguita Que vive en Jaya Lito los fines de semana Te metí en esa huella Con ella siempre así Con ella no te enoja Todo le dice yes Ey A todo le dice yes ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Anda por las zonas o west Escuchando la música del best La abuela vive en el west Fanatica de los niggas no lo ves Y todo lo que use es caro Por tu no ves que su vida es un descaro Claro Se me saca la mano yo le paro Ella lo que no sabe es que también soy un palo Cuando escucha el reggaeton le sube la presión Es de la única forma colpir del estrés Ella deja la dimidez Cuando se me va a pasar west Cuando escucha el reggaeton le sube la presión Es de la única forma colpir del estrés Ella deja la dimidez Entonces me va a pasar west Ella tiene una amiguita Que vive en Jaya Lito los fines de semana Te metí en esa huella Con ella siempre así Con ella no te enoja Todo le dice yes Si no te entiende en España o conmigo No tengas pena te lo digo en inglés En inglés seguro que yes Pero tiene una amiguita Que vive en Jaya Lito los fines de semana Te metí en esa huella Con ella siempre así Con ella no te enoja Todo le dice yes Ey Todo le dice yes Lo mismo que no te enoja 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 A mí está la cruz de espada, por eso es que le levanté la jevita a Ty. Tú lo fajo, cómo me desplazo. Tú lo fajo, yo soy un talentazo. Todas las que tienen un cuerpazo. Es con DJ en el swing. No es palo, es un palazo. No es un palo, es un palazo. No es un palo, es un palazo. Me voy con una que me gusta mucho, oye el swing. Palo, es un palazo. Dime, dime tú qué sería. Esta fue una noche conmigo. Hoy me desempleo ese día. Con la cara pastilla, dime qué sería. Hoy me levanté con ganas de ti. Quiero ver este mundo a ti, ¿verdad? Tú no te empiezo, yo te voy. ¿Qué pasa? Hoy me levanté con ganas de ti. Quiero ver este mundo a ti, ¿verdad? Tú no te empiezo, yo te voy. Hoy me levanté con ganas de ti. Cuántos padres me quedo en ganas de ti. Andes y te ves. Antes de un palazo, yo te voy a ganas de ti. Quiero ver este mundo a ti. Tonto. Tenemos la actualidad con ganas de ti. Okay. y dice por ahí que soy insoportable pero lo que quiero es matarte a cable eso pa' que la gente hable ese negro la mata leña tú eres la compadre a ella perdón no eres el latín pa' que ella que usa fecha contigo niña toda esta mano es la derecha como digo el viejo el indio no es la fecha esa que se interesa que apura los niños con el latín subiendo are you ready let me see all your hands in the air let me show my mommy truly to the damn floor are you ready get ready baby and the world to fall set the door no 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 Oye, lo siento que tú me dices algo, pero tu mario te está mirando, tú lo ya vas disimulando. Oye, lo siento que tú me dices algo, pero tu mario me está mirando, tú lo ya vas disimulando. ¡Vaya! No, 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 no. Tu temporada la rápida, yo parado en la esquina, cuando me bebe peluche, no me besito de vitrina, no abuso del poder, siempre la tengo encima, y tú me gustas pila con tu cara de agresiva. Y yo vi que te embragaste, la sentiste, me tiraste, me comiste con los ojos, mami, ya lo que quedaste, tu es risita, va curarte, maquinando, pa' bregate también, me el peine lleno de la negra pa' suéltate. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. Me voy con una de Cuba. Oye, 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 oye. Que la gente se levanta criticando. ¿Qué soy? Y sin conocerte anda comentando. Tenemos un chico a todo el mundo, eso. Y por un like cualquiera sale hablando. ¿Qué está pasando? Vamos. El chico a todo el mundo quiere fama y te hacen un like desde la cama. ¿Cómo? Como becky nati sin pijama. Por eso voy a hacer lo que yo quiero, lo que me dé la gana. Hoy me levanté feliz, feliz, feliz. Y si preguntan por mí, por mí, dile que yo no hablo mal de nadie. Y que la vida la vivo a mi aire, como vos, Miley. Me levanté feliz, feliz, feliz. Y si preguntan por mí, por mí, dile que yo no hablo mal de nadie. Y que la vida la vivo a mi aire, como vos, Miley. Randy Macro. Y hablan sin conocer, así le cueste lo que le cueste. Señores, vivan su vida, que a mí me va bien por suerte. Y ahora todo el mundo es rico en Instagram. Y hay muchos que no tienen ni palpar. Qué mal, qué mal. La vida no es una sesión de fotos. Se está bombiéndolo. No hay filtro para los corazones rotos. Las redes sociales los está bombiéndolo. Y si a nadie le importa a mí. Vaya. Uno, dos. Me levanté por mí, feliz, feliz. Y si te gustan por mí, por mí, por mí. Dile que yo no hablo mal de nadie. Y que la vida la vivo a mi aire, como vos, Miley. Me levanté feliz, feliz, feliz. Y si preguntan por mí, por mí. Dile que yo no hablo mal de nadie. Y que la vida la vivo a mi aire, como vos, Miley. ¡Vamos! Trata de relajarte. Oye, ¿pa' qué? Pa' que la vida no te enrede. Tú sabes. Mejor ponte a trabajar. Y suelta un poco las redes. Oye, Ale. No hables tanto. Se está bombiéndolo. Yo sé por qué. Somos mundiales. Gente de eso. Somos enfoco. La vida no es una sesión de fotos. Que es la OCO. No hay filtro para los corazones rotos. Las redes sociales los están volviendo locos. Y si a nadie le importa a mí, tampoco. ¡Uno, go! Hoy me levanté feliz, feliz, feliz. Y si preguntan por mí, por mí. Dile que yo no hablo mal de nadie. Y que la vida la vivo a mi aire, como vos, Miley. ¡Vamos! Demasiado y muy fuerte la zona de musical con DJ Aña completamente en vivo. Coge esta aquí que me gusta mucho, dice. ¡No hay filtro para los corazones! Canta conmigo, mami, dice. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué duro! ¡Suscríbete al canal! 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 El sol predica en las calles, Juan Precio 16 es su anero. Todo el que reciba las gracias, entra de cabeza pa'l cielo. Los muchachos en el ring del barrio nunca se rompen. Se mantienen en su tinta pero no caen en gancho. Y se mueven con sus iPhone de una mesa pa' otra. Y se tiran por el WhatsApp, no me gusta la cosa. A las cinco de la mañana, en el medio del jaleo, aparece una llipeta. Y se arma de repente un jujineroncilla por los aires, ráfagas de humo. Con un guillete de oro puro y se lleva a toda la... ¡El Rey del Mambo! ¡Mambo! ¡Rey del Mambo! ¡Tenky, teky, yo te lo decía! No me daba buena onda el inspe... ¡Swing! ¡Party, party! Dicen los muchachos que sigan la fiesta que él no era de... ¡Guay! ¡Ponga la robera! ¡Saltan y de vueltas! ¡Que la vida cobra como de... ¡Tenky, teky! ¡Que no pare el Mambo! Dicen los muchachos que está aquí en el ring. ¡Ey! 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 ¡Oh, oh! ¡Ey! Un pastor predica en la calle, el amor que todo lo muere, el que tenga oídos que oigas, este mambo que Cristo viene. Señores, se le quiere o no, lo que sigue es. Gracias por ver el video.